En mi casa, en mi casa, para los que me buscan la mayoría del tiempo estoy en mi casa, en mi casa, en mi casa, para los que me buscan la mayoría del tiempo estoy en mi casa, mientras que esta canción está tocando, la mayoría del tiempo, yo sigo escuchando, con variedad me gusta salir, viajar y estrenar, y en mi casa, bien estoy viviendo, adentro barriendo dos veces alma por paso, limpio espejos, descalza a veces caminando, en cada rincón decorando, necesito cambios, entonces a mis muebles, mejor remodelando, después de lavar mi ropa limpia, doblando, tomo lo profesional, planchando a mi salsa, sino como afuera en la cocina, cocinando, después de probar, saboreo en total, mirando televisión, programas en mi teléfono, notas en mi computadora, textos en cantidad, en tiempo libre tantos autores admirando, recojo mis libros para enfocarlo más y más, en mi casa, en mi casa, para los que me buscan la mayoría del tiempo estoy en mi casa, en mi casa, en mi casa, para los que me buscan la mayoría del tiempo estoy en mi casa, inscrita en la mesa con 52 tarjetas jugando, en soledad, solitario, otra vez perdiendo, el pastel es bueno, ingredientes mezclando, silencio por ahora, ansiosa esperando, sentada por la ventana, con cuidado observando, si alguien me agrada, déjame estudiando, juegos de videos con autoridad mando, bachata merengue gozando, transicional y pop bailando, me gusta oír mi voz en la ducha cantando, en acción, afacio y emocionar trabajos, mi experiencia, lo positivo, practicando ejercicio o reposo, mejorando mi vida, mi alma pacífica, en suceso, pensando, escribiendo, arreglando, soy compositora, mi mentalidad mundial, me gusta té o café, cambiando mi vestuario, problemas hay que evitar con amor a mi familia en mi casa, en mi casa, para los que me buscan la mayoría del tiempo, estoy en mi casa, en mi casa, en mi casa, para los que me buscan la mayoría del tiempo, estoy en En mi casa, en mi casa, en mi casa.